Fútbol, 7 de abril de 2019 a 8 y 4 de la tarde Tigre y San Martín de San Juan. Harían una presentación por supuesta mala inclusión de Santiago Briñone, delantero del conjunto de Paraná. Si llegan a buen puerto, jugarán una definición entre sí para definir el descenso paso chubut. El peronismo superó al actual gobernador por poco el jugador en cuestión. Es Santiago Briñone, atacante del conjunto de Paraná que ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el partido ya estaba 2 a 1. Además, Patronato se salvó y Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano se fueron a la A. Ve que le achacan, una acumulación de amarillas que arrastraría contabilizando los partidos de reserva. En primera, Briñone apenas fue amonestado una sola vez. Si la presentación llega a buen puerto, Patronato descenderá a la B nacional y Tigre y San Martín de San Juan deberían jugar un desempate. ¿Será? Vídeos relacionados, aparecen en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!